Cada mañana, a 13, en Cabena Vial. Bueno, primeramente quiero comunicarles que como técnico de un servicio como es el de... Primeramente lo que hacemos es consultar. Lo que no podemos tampoco poner es en duda que nuestra profesionalidad no se esté haciendo. Quiere decirse que ustedes cuando presentan un móvil con un problema, me parece muy bien lo que usted diga, pero es que nosotros no sabemos si ese móvil se ha caído al suelo, si ese móvil no ha tenido un uso correcto. Ya sé que usted no lo sabe, pero yo se lo digo ahora. Depende de vosotros que me queráis creer o que no me queráis creer. Yo no tengo más que perdido ya. Estamos hablando de un móvil de cinco meses, que es imposible que ese móvil pueda funcionar mal. Estamos hablando de que dice usted que ha tenido tres reparaciones. Estamos hablando de que usted ha hecho mal uso de ese móvil. Pues ahí está la casa que le puede demostrar de que ese móvil se ha reparado tres veces porque ahí están los informes. Sí, sí, los informes están aquí, por supuesto que sí, claro que sí. Pues ya está. No hay más que decir. Que los que viste a ser responsable, bien, que no. Pues yo soy muy buena. No, perdóneme señora, a ver si me entiende que yo no quiero quitarme la avería de ese móvil porque, mire usted, como su móvil tengo 55.000 en el taller de servicio técnico ahora mismo. Y a mí un móvil no me cuesta nada porque la fábrica me los regala para darlos. Lo que estamos hartos es que se les da a ustedes muy mal mentir. Me da igual lo que me digas. No te quieres hacer responsable el móvil. No te hagas. Si yo puedo pagar como S20, lo que pasa que una empresa tan grande y aún más grande, me parece vergonzoso que un móvil que tiene cinco meses de vida no sabéis hacer responsable. No, pero... Punto. Nada más. No, pero... Que lo queréis hacer bien, que no os fuera. No, pero señora, que vuelvo a repetirle que usted lo que pasa es que tiene prepotencia interna en su persona y por eso está usted como está. Lo que tiene que hacer usted es, de momento, tener más educación a la hora de atender a una persona que está hablando con educación. Yo tengo más que usted 40 veces, lo puedo asegurar. No, usted no tiene que tener mucha educación y, de hecho, me lo está usted demostrando como me está usted respondiendo, señora. Bueno, pues ya está. Y si tiene usted tanto dinero como para comprar 50 o 70 o 100 móviles, lo que tiene que hacer es no darnos tanto la paliza al servicio técnico. Sí, que le doy la paliza, porque para eso está. Lo que tiene que hacer, vuelvo a repetirle, si tiene tanto dinero para comprarse tanto móvil, ¿qué está haciendo usted la cutre de estar llamándonos al servicio técnico aquí? Ja, 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 no. Ja, 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 no. Le paso de todas maneras un momentito con el Departamento General. Lista. Adiós, simpático. Lista. ¡Vero! ¿Qué? Que soy la Silvia. ¡Qué c***o! Pero vamos a ver una cosa, Verónica. Tiene 7 años, ¿eh? De volvértela. ¿Qué c***o? ¿Que me han contado que te has cargado el móvil? Que yo no me he cargado ningún móvil. C***o, no me funciona si me lo quieren arreglar. Silvia, te debo una c***o. Pero m***a, que soy Isidro Montano del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma simpática y fresquita, muy rica, para que se solucione ese móvil. Me alegra, me alegra. Cadena Día, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Manuel José. Dígame, dígame. Hola, muy buenos días. Soy Rafael León, jefe de operaciones de la compañía de teléfonos. Vamos a ver, es que tengo aquí un parte de llamadas y de e-mail que ustedes han mandado porque parece ser que ustedes quieren cambiar los móviles o están pidiendo los móviles, ¿no? Yo, vamos a ver. Cuéntame, por favor, porque han llegado bastantes e-mail. Bueno, han llegado muchísimos. Y si no, hay dos juzgados porque me considero tanto mi mujer como yo una persona cabal y que no me gustan los líos. Muy bien, bueno. Yo llevo, no sé desde cuántos años, regalé la cartera mía de... Sí. Bueno, a partir de ahí, como una rosa. Yo he seguido fiel a... posteriormente, a pesar de que, como usted sabrá, se van bombardeando de distintas compañías. Hasta el momento en que pedimos unos teléfonos y empiezan a surgir una serie de problemas en armas. Bueno, y ahora me han dado... me dieron dos teléfonos de los baratitos. Cogí uno y al ir a abrirlo para poner la tarjeta ya le peté la pantalla. Entonces me alegro que me haya gustado usted porque por primera vez veo un teléfono en pantalla. Sí. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito esta conversación porque, por supuesto, conozco un poco su trayectoria como cliente de... Pero es que yo creo que está usted equivocado. Es que nosotros no regalamos teléfonos. En ningún momento. Y a ver que me compruebe alguien si... ha mandado algún email pidiendo que se regale el teléfono. Bueno, déjeme terminar porque creo que tanto usted como yo tenemos muchas cosas que contarnos. Eso por una parte. Por otra parte, me hace usted mucha gracia como cliente que tiene usted ocho líneas que no consume usted más de 400 euros y está usted pidiendo teléfonos que le regalemos teléfonos. Pero bueno... Sí, sí, evidentemente. Mire, ya no me gusta lo que usted me está hablando. La suerte que tiene es que no está mi mujer a mi lado. Me gustaría que tuviese mi mujer a mi lado. Es que a mí no me asusta su mujer, señor. No, no, a usted no le asusta a nadie. Lo que pasa es que ustedes por teléfono son muy valientes todos. No, 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 perdóneme. Parece mentira que tenga... no sé ni qué cargo tiene usted en bolas. Soy director del área de expansión. Pues mire, a mí alguien le tiene usted mal informado porque si no vamos a ver desde el 91 que me doy de baja a ver quién me paga a mí las comisiones que ha regalado, la cartera que he regalado. A mí eso no me lo cuente, señor. A mí simplemente le estoy diciendo que está usted llamando a una compañía telefónica para que... Perdón, no estoy llamando a nadie. Estoy llamando al supervisor, al cual no me he arreglado nada. Es que el supervisor no se atreve ya ni a hablar con usted porque usted lo único que hace es crear una tensión a los operadores que es la que no consiento yo. ¿Que yo creo una tensión a los operadores? Sí. Vale. Y otra cosa. Me hace mucha gracia que dice usted que le están llamando de la competencia. ¡Pues márchese! Vaya director de lo que usted sea que es. Vaya poca vergüenza y vaya poca personalidad. Sí, pero que se... Encantado de haberle saludado. No, 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 no. Ya va, hombre. Corre. A ver, dígame. Le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono. Si me habla de la manera que me habla, se lo voy a volver a colgar. Bueno, pues yo me gustaría terminar con usted la conversación porque... A ver, espera un momentito que así lo pondrá en manos libres y lo dirá mi mujer también. Correcto, que se ponga también su señora, sí. Y otra cosa. Dice usted que le hemos regalado dos teléfonos y los ha roto usted al día siguiente. Porque es usted un manafas. Si me vuelve usted a hablar así, le cuelgo, le paro el teléfono y puede llamar 30.000 veces si usted quiere. Sí, sí, sí. Y además le voy a cobrar todo esto por su cuenta bancaria en... ¿Qué es lo que me va a cobrar usted por...? Perdóname, y termino con esto. Sí, sí. ¿Qué es eso de un hombre? Espérese a que se ponga mi mujer para que escuche esto. ¿No tiene usted la suficiencia como persona y madura de que tenga que estar su mujer escuchando esto? Usted sabe que si está hablando aquí, esto es una sociedad limitada. Por eso me gustaba que estuviese delante. Y ya hay más gente. Claro, porque ustedes en el fondo se sienten unos calzonazos y actúan de la manera que está usted actuando ahora. Mire, caballero... Le voy a cortar las líneas y le paso con el director general porque quiere hablar. Eso me puede pasar con quien le dé la gana, pero eso de calzonazos lo es usted. Señor Don Manuel, le paso con el director general. Mire, caballero, caballero, déjeme estar a mis historias. Esto parece que sea lo del problema de la radio que oímos todos los días. Es que me gusta todos los días. Don Manuel, perdóneme por todo esto, ¿eh? Hombre, nada, lo de calzonazos no es lo que más me ha dolido. Tengo cinco uñas en la mano y tengo seis clavadas en la palma. Pero sois muy buenos, tío. Señor Manuel, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que me disculpe y que un abrazo muy grande. Disculpado estar, voy a comer a gusto que ya no sabía ni por dónde ponerme. Venga. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, Carmen. Adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, chao, 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 chao. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días. El señor Juan Suárez, la señora Ana María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vine. Vamos a ver, soy el perito de la compañía. Sí. Vamos a ver, es referente porque la semana pasada estuvo un carpintero en su casa y me ha pasado un siniestro de una avería que han tenido ustedes con el lavavajillas. Sí. Vamos a ver, ¿esta avería de dónde viene producida? Pues del lavavajillas. Sí, pero la pregunta que le hago, señora, es que nosotros, depende cómo haya sido este tipo de avería del lavavajillas, no significa que porque usted tenga un lavavajillas y porque se haya roto, es que nosotros tengamos que cargar con esta avería. Pues a ver, es que yo no me acuerdo qué fue lo que se rompió, porque como yo estoy trabajando y tengo una chica en casa, ya le preguntaré a ella, déjeme su teléfono. No, no, pero señora, si no tenemos que darle tantas vueltas, no tenemos que empezar a hacernos llamadas y tenemos que hacer cosas injustificadas. Quiere decir, si usted sabe perfectamente cuál ha sido la avería que usted ha tenido en casa, aunque a mí el carpintero ya me ha dado un poco de orden de lo que ha ocurrido en su casa, y le voy a ser muy franco con esto, es decir, como perito de esta compañía y sabiendo perfectamente cómo está funcionando últimamente la gente, se están dando muchísimos partes falsos simplemente para que se arreglen los siniestros. ¿No fue porque se rompió la lavavajilla? Yo creo que no. Yo creo que no y me está empezando a oler bastante mal. No, 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 fue porque se rompió la lavavajilla. Ya, señora. Usted habla porque ha venido ese señor, si quiere usted venir a casa y comprobarlo usted personalmente... Es que yo soy el perito, perdóneme señora, perdóneme que le tenga que decir una cosa. En primer lugar yo soy el perito, soy el que manda a los operarios a las casas y no me va a organizar usted cómo tengo que hacer mi trabajo. Tampoco era mi intención. Correcto. Usted me está diciendo una cosa que usted mismo no ha visto. Bueno, pero me disculpa un segundito por favor, es que se lo digo porque ustedes los clientes lo primero que quieren es llevar la razón sin saber verdaderamente si es cierto o no es cierto porque ustedes son los primeros que están engañando siempre a los seguros. Yo no tengo por qué engañar a los seguros. Yo creo que sí, que en el caso de ustedes... Me parece que no. Sí, me está usted metiendo una avería de un lavavajillas cuando sé perfectamente que los lavavajillas no actúan de esa manera y lo que les estoy diciendo a ustedes y se lo digo claramente y es que yo no voy a pasar esta factura. Estas facturas se las voy a cobrar a ustedes. A mí me tiene que cobrar una factura de que no sé, solamente así yo la autorizo. Perdóneme señora, usted va a pagar esa factura y usted si no la voy a echar del seguro porque lo primero que usted tendría que hacer antes de hacer este tipo de parte de siniestro es averiguar si el perito es tonto y se lo va a tragar. Yo no me meto en su trabajo, no me tiene que decir esas cosas porque yo en ningún momento le he dicho nada. Me está usted acusando de unas cosas que realmente no lo sé. No, yo la estoy acusando porque usted es una mentirosa como será posiblemente su marido, el señor François. Pero ¿cómo puede usted decir esas cosas por teléfono sin haber visto a una persona y sin saber el qué? Por boca de que otro señor que vino a mi casa y dijo lo que realmente le parecía. Pero señora, usted... A ver, usted haga su trabajo sin insultar porque yo no le estoy insultando. Yo usted tampoco, yo usted tampoco. Ni creo que por su trabajo usted me tenga que insultar a mí. No, yo usted no le estoy insultando, simplemente le estoy diciendo que llevo 35... Déjeme terminar señora, llevo 35 años en esta compañía de corredería de seguros y sé perfectamente cuando un cliente engaña y cuando no engaña. No, esa es su opinión. No, esa es mi opinión. No, ustedes son los típicos listos que aprovechan el seguro, que como no han dado a ningún parte en todo el año, lo que quieren hacer es que yo vaya ahora y arregle una avería porque usted ha metido cuatro cubiertos y cuatro platitos que lo que tenía que haber hecho es coger una Spontex, usted y una esponjita y lavarlos con sus manos. Me parece que no tengo que escucharles de esa manera. Bueno, pues nada. No, 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 simplemente déjeme terminar. No, 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 es que déjeme terminar porque es que le vuelvo a repetir. Usted es la típica que aprovecha, que trabaja en un banco y como tenemos el seguro del banco, ya metemos aquí el palo al seguro y no... ¿qué le hace gracia? No, perdone, perdone, me estoy acabando de una cosa que me dijo mi marido. Le voy a pasar... No, perdone, perdone, bueno. ¿Me voy a pasar con alguien? Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias porque creo que es ahí donde tiene que dar usted el número de póliza y lo que tiene que hacer también es ir a hacer un rezo para disculparse sobre esta mentira al seguro. Le paso, ríase, sí, ríase. Gracias. Señor Pansua. Hola, chica. ¿Qué pasa? Jorín, vaya... vaya reparto de ti. Ahí está. Hasta el final. Jorín, eso es una dura de coser, ¿eh? Oye, Isidro, complicada la chica, ¿eh? Bueno, bueno, Ana... Ana bonita, soy Isidro Montalvo del programa Tremeté de Cadena Dial. Bueno, oye, muchas gracias. Venga, pues un abrazo muy grande a los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vosotros. Un beso. Adiós, Bernat. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Con Javier Cárdenas.